Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video esta vez de Black Ops 3 Estamos en una partida empezada, osea que el video va a durar poco Bueno ya sabréis lo que dura porque lo habréis visto antes de que yo he dicho esto Y bueno no se como cuando veréis este video, lo tendré programado para después de que acabe la beta No se cuando, como digo, no se cuando lo veréis Pero es una partida empezada en la que os quiero enseñar el Kinect Armor Que es una ventaja que las tenemos aquí puestas, veis Y nos protege bastante aquí, nos matan, venían muchos Y vamos a verla en su máximo esplendor ahora mismo Como veis no es un live, es una partida que una vez la estoy comentando por encima Pero quiero que lo veáis porque esta armadura es una racha bastante buena Que es por si os la queréis poner cuando ya está el juego completo Veis aquí tenía la armadura y le ha costado matarme más Subimos el nivel 6, ya sabéis, esta es una partida que estoy jugando cuando ha salido la beta Y por eso no se cuando la veréis, a lo mejor lo estáis viendo dos semanas después de que acabe la beta No se, no se Y bueno esto, os enseño la racha esta por si os la queréis poner Cuando salga el juego final o aquí Veis aquí la armadura, vamos, nos protege bastante Nos sacamos el UAV, que bueno, eso no es nada Y aquí manqueamos un poquito bastante Pero bueno, no pasa nada, está bien, está bien Es una racha que te da resistencias contra uno, contra uno Te puede venir muy bien Y sobre todo cuando te estás sacando una racha, por ejemplo, quieres sacarte la nuclear Esto es muy bueno porque, imagínate, última baja, tienes que resistir Usas la armadura y ya está Ojo aquí, a no ser que te disparen con el arco, claro Eso es evidente Pero bueno chicos, espero que os haya gustado todos los vídeos que estoy trayendo Y gracias a todos los amigos Y bueno, nada más que decir de esta armadura La verdad, todo dicho, da resistencia Con lo cual, vas a sobrevivir más en un uno contra uno Tienes más posibilidades si eres bueno disparando ya Te ganas seguro A no ser que te disparen con el arco Aquí veis, no me ha dado ni una bala con la armadura Aquí a este le pillo ahí O sea que es una racha bastante buena Yo uso otra, prefiero esta Pero alguno me lo pide Me enviasteis mensajes por Facebook y Twitter Por un mensaje directo que queríais esto Que hiciera un vídeo Y aquí lo tenéis Y bueno, yo como digo, no voy a usar esta racha Porque a mí la que me gusta es la Una, ¿cómo se llama? La de revivir Es un nombre muy raro Y me gusta bastante Esa es más efectiva que esta Cuando te quieres sacar una racha grande Porque revives Pero esta de uno contra uno Resiste bastante Nos la ponemos otra vez Y veis, me disparan dos Y la doble La doble con la armadura Ya que nos protege bastante Y bueno, estáis viendo varias partidas En diferentes mapas Aquí se nos acaba justo Cuando estábamos disparando a este Pero nos hacemos la doble igualmente Si es que somos unos pros ya Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Y os dejo con la cámara de muerte Y bueno, lo dicho Espero que os gusten los vídeos que estoy subiendo Van a venir nuevas series al canal Espero que os guste todo lo que estoy trayendo Y nos vemos en la próxima Adiós